En casi todos los creyentes, los verdaderos cristianos, siempre hay una dosis de incredulidad. La fe no es perfecta, no es completa. Eso a su vez significa que no siempre tenemos seguridad del amor de Cristo, del amor eterno de Dios por nosotros. Sin embargo, todo lo que sea necesario para la salvación, Él lo ha provisto. Y de eso hablaremos ahora, la manera de obtener la aprobación de Dios. Y el texto para considerarlo se encuentra en Juan 14, 21. Nuestro Salvador dijo, El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el texto se ven tres partes. Una devoción, el que me ama. Una promesa, será amado por mi Padre y yo le amaré. Una notificación, me manifestaré a él. De manera que el amor de Cristo, dice aquí que sería notificado. Es como cuando usted abre una cuenta en el banco y luego recibe una notificación. Cristo ha prometido notificar el amor que cualquier creyente tenga con él. El asunto es que Él dice, el que me ama. Ahora bien, ¿cómo recibir el testimonio divino en nuestros corazones? Lo primero que inferimos de ese pasaje es que Cristo conoce tu obediencia. Y que la certificación o notificación de que tu obediencia haya sido aprobada es obtenible en la seguridad del amor. El amor del Señor no es escondido, es un amor manifiesto. Me manifestaré a Él. Tú se lo manifiestas a Él y Él te lo va a manifestar a ti. Él le va a hablar a tu corazón que te ama si tú antes le amas. Nótense, el que me ama será amado, tendrá un fruto, será amado por mi Padre y yo le amaré. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos santifica. Pero no solamente es un Espíritu de santificación, es también un Espíritu de revelación. Y eso está incluido aquí. Me manifestaré a Él. O dicho de otro modo, que el verdadero creyente ha de sentir el poder y gozo de la verdad. La fuente del gozo es Dios. Nadie puede dar más gozo a una criatura que el gozo que Dios le da a un verdadero creyente. Es el dulce sabor del amor del Señor Jesucristo y dicho al corazón. No, nosotros disfrutamos de las criaturas. Las criaturas nos dan muchos disfrutes. Pero ese disfrute es temporal y pasajero. Sin embargo, el disfrute y el deleite que da Dios es permanente, permanece ahí. Siempre como una evidencia, como dice el salmista, en tiempos de adversidad y de calamidad. Ahora, me recordaré de tus misericordias para conmigo. En otras palabras, que él podía o el creyente puede recordar el amor de Dios pasado a nosotros. Ahora, ¿cuál es el instrumento? Dice el que me ama. Pero para amarlo a él, el amar es guardar su palabra. El instrumento es el evangelio. Y entonces dice, me manifestaré a él. La voz de Cristo es una voz que transforma. Es una luz, un conocimiento transformador. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué virtudes debe un creyente cultivar para que Cristo ame? Perdón, para que Cristo se manifieste al corazón. Por eso, confianza, oración y obediencia. Confianza en su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero no su palabra. Oración, una constante dependencia en sinceridad y humildad ante él. Y obedecer su palabra. Y en ellos hay esta promesa. Me manifestaré a él. Así que al final, sea nuestra oración, como decía David en uno de los salmos. Señor, manifiéstate. Dile a mi alma que tú me amas. Y que junto con tu Hijo Jesucristo, soy heredero del reino eterno. Amén.